como esta muchísimas gracias por enseñarme a hacer estos dulces de guayaba que desde que entré que olor que necesitamos para hacer estos dulces yo solo tengo dos ingredientes exactamente que tiene dos tipos de guayaba esta es guayaba colorada y esta es guayaba blanca y tenemos ahí el agua gracias porque yo siempre lloro para no llorar tener la leña seca para que no haga mucho humo a tener la leña seca para que no haga mucho humo entonces vamos a coser las guayabas cuidado no se vaya a quemar si no hay problema se echaron entre una hora para que estén bien suavecitas entonces ya cuando están cocidas ya vamos a tener que sacar el perón del fuego para escurrir las totalmente escurrida la fruta que no contenga nada de agua ya cocidas solo hay que voltearlas para escurrirlas y ahora usted nos va a ayudar a colarlo no se va a colar esta tinaja exacto tiene que ser larga porque donde se da el movimiento que tenga donde caer romeo cuántos años lleva haciendo usted esto a unos 30 años 30 años y el mismo calor los mantiene sabe que yo siempre tenía la duda por qué colgaban los peroles en la pared y para que no estén al contacto del frío ajá es la manera de conservar como un tránsito ya está ahora se echa la guayaba romeo su mamá le enseñó a hacer los dulces típicos si mi mamá le enseñó a hacer los esta edición ya de familia jajaja esto es para colarlo para que para extraerle la semilla y que salga totalmente sin pepitas suave sin pepitas qué olor no voy a esperar no voy a esperar no lo ya ya desea ya procesada la guayaba sin semilla para acá la vamos a pasar a otro perol donde ya le vamos a poner su azúcar y el punto que necesitamos uy ahora si pesa ahí está y ahora si el azúcar y enseñar también como mí como puede verla ya voy a llorar yo acá es de la emoción también lo yo ahora él le va a explicar cómo se devuelve para que el azúcar se vaya revolviendo porque ahora que con usted la javea nunca se menea en círculo en el círculo porque se llama el coche porque se llama el coche entonces así como le voy a mostrar ahorita ahí pone su tope así para que no se le baile el perol de abajo para arriba si no así no 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 lo vaya a mi cochar romeo yo aprendo y usted me dice si está bien está bien y cuánto tiempo pasa haciendo esto romeo ahí es medio punto ahora somos como una hora y media voy a sacar buen brazo cuando empieces a salpicar lo bueno es de que miro y somos tres nos vamos pasando si nos cansamos eso vamos a tener descansos y ahí en un ratito lo podemos hacer la del molde imagínese con esta paleta que le agarran a uno ¿cuántos años tiene su lata? aproximadamente unos 30 años 30 años ajá porque la elaboración de las alejas data desde la mamá de mi mamá del siglo pasado lo tenemos que ir emparejando con la misma paleta para que nos quede uniforme ahora luego que llenamos las latas tenemos que dejarla enfriar para ya luego fría trabajar nuestros colochos este ya está frío totalmente frío lo vamos a sacar de la lata para luego ya tenemos aquí sacado para elaborar nuestros colochos de guayaba esta es la consistencia está duro esta es la consistencia totalmente duro para poder cortar ajá entonces a nuestra a nuestros marquetas les vamos a colocar un poquito de azúcar acá para que nuestro cuchillo corte con facilidad acá ahora va a enrollar usted ahí así es ajá otro más o si después de esta movida mejor se los compro a usted entonces agarramos acá esta mano firme y acá así quedan blanquitos están blanquitos los podemos colocar ahí comer para vender y para lo que usted los quiera y para mi panza también ajá ahí estamos me dejó callada eso cuesta uno delicioso muchísimas gracias en serio por favor denme un abrazo claro 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 ¿sabe por qué? porque usted sin ningún egoísmo me abrió las puertas de su cocina y me enseñó uno de sus tesoros más lindos que es la receta que le dio su mamá así es y ahora ya la sé yo también muy bien y la saben todos los millones de guatemaltecos que nos van a ver van a ver que si cuesta hacer colochos lo van a apreciar más apreciar más porque les prometí uno a ellos y aparte de eso a mi mamá si no le lleve a mi mamá me va a dejar a mi pero con los colochos hechos afuera de la casa si si por no llevar los colochos yo corto y usted va a enrollar a ver bye